Y hola que tal amigos sean todos bienvenidos a este nuevo video profesional Bueno pues amigos la cuestión es de que me hagan a contarles algo Hace tiempo que no hago este tipo de videos, pero bueno Estoy la verdad que con bastante, bastante colaboración, un día muy buen video Pero la cuestión es que el día de hoy como lo ven en el título Pues me estoy preparando, bueno ya ni tanto preparando Porque el día de mañana es la primera vez que voy a correr una maratón En este caso en una media maratón Y pues no sé, hace tiempo que estoy, bueno hace poco tiempo que estoy volviendo a tratar Lastimosamente ahorita estoy con Makurka porque volví a levantar peso Pero, 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 la cuestión es de que yo lo estoy haciendo netamente por la anécdota Por la experiencia de mí, estoy chorrando bastante Y pues es la carrera 21 kilómetros, así es media maratón a Kotoca Ya recogí mi kit, aquí está Y pues les voy a hacer un pequeño unboxing de lo que hay Ahí está, a ver, a ver, ahí está Tenemos, que yo lo voy a poner a enfriar, la verdad Una agüita, ahí está Tenemos Indicaciones, Golpex, obviamente de lo De las personas o empresas que están apoyando este tipo de actividad Tenemos Tónico Toro, no sé qué vaina es Tenemos Si corran, igual otro sponsor supongo Tenemos Esto que a mí me pareció muy interesante, por ejemplo Es Jaleas Real, dice Extron C Se toma de así nomás, no sé, no lo he probado Primera vez que estoy viendo esto, pero se ve muy Y esta mañana ya yo creo que lo voy a tomar Antes de empezar todo Y me compré en energizante también Para mañana ¿Qué más tengo? Tengo Sexon, esto es repelente Ya lo vi Tengo este para moretón, dice Es para Obviamente Moretones, ¿no? Tengo Y esto que me pareció interesante Dice Vita Toro Vita Toro La verdad que no sé para qué es Adulto No sé qué vaina Y obviamente 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 Tenemos Mi número 717 ¿Qué tal? Cositiva del chip Para que no hagan trampa Ahí está Y la cuestión es de que Obviamente Para mí Este tipo de De eventos Este tipo de actividades Es Es primera vez Yo lo voy a hacer Netamente por la anécdota No planteo Ponerme algún tiempo O batir algún récord Si no Todo por la anécdota Por ponerme un reto A mí mismo Y obviamente Es algo que Que siempre dije, ¿no? Cuando lo intenté hacer Los 100.000 pasos Caminé Más de 60 kilómetros 65 aproximadamente Y eso igual es Netamente por la anécdota Y por la experiencia Así que Dicho todo eso De esta introducción Son 21 kilómetros Que voy a hacer Mañana ya inicia Sigo como digo Con Macurka Porque estaba haciendo ejercicios De pesas No sé cómo voy a hacer La realidad mañana Pero bueno Nos vemos mañana Cuando ya esté Partiendo para el lugar Que va a salir Desde la plaza 24 de septiembre Aquí en Santa Cruz En la sierra Media maratón Que toca 21 kilómetros Así que Vamos a ver Que los que nos tienen Preparando esta aventura Ya es muy largo La introducción Así que Nos vemos mañana Comencemos mañana Pues buenos días Ya son las 5 de la mañana Ahí está 5 No sé Si se ve Pero la cuestión Es que ayer Vi el cronograma Que decía Que iba a empezar Todo temprano A las 6 de la mañana Así que ahorita Ya me cambié Ya ahorita Estoy acomodando Las últimas cosas Voy a tomar algo Y me voy Me voy Me voy Para allá Vamos a ver Como digo Vamos a ver Qué es lo que pasa Y pues Eso Por la anécdota Bueno La cuestión es que llegué Veo mucha gente Que ya está por acá Un par de personas Y o sea He escuchado En cuanto lo vas a hacer Aparte Una hora y cuarto Dicen Y yo como que Pero bueno Conmigo Esto es para mí Por la anécdota Netamente Por la experiencia Y pues Nada A esperar Son las 6 menos cuarto Y a ver Hay algo que yo quiero mostrar La gente ya Se está listando Lo que yo quiero mostrar Es que es que Mi zapato está Tiras 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 Y en la calle Se estaba deshaciendo La verdad Que son más de 3 mil kilómetros Son más de 3 mil kilómetros Lo que llevo haciendo En todo el año Pero yo no lo hago Con maratón Yo lo hago De forma diaria 8 kilómetros 10 12 Pero bueno Así vamos a ir Lo siento un tanto Incómodo Pero Bueno Un saludo A todos los equipos Que van Llegando Hay equipo Correcaminos A toda esa gente Que se da cita Por la promesa De esta medio Para todos De Cotoca Bueno La cuestión es que Ya va a empezar Ahorita Ya me llaman Y pues ahí está Conmigo Por la anécdota Por la experiencia Y hay varios equipos Y gente que está Veo que está muy preparado Que lo hace ya Más de una vez Pero bueno Y por la cuestión Es que aquí Me está acompañando Mis audífonos De Huawei Ahí está Ahorita me lo voy a poner Y ya está Por arrancar Mucha gente Hay mucha Mucha Pero bueno Vamos 5 kilómetros 25% 7 7 kilómetros Hijo de Dios La día me hizo calor En chamarra Totalmente mojada El ritmo Que yo normalmente llevo No es este Es más lento Más suave Porque hace tiempo Que no Que no hacía Así trotar Y demás Pero Es interesante A ver Veremos Qué pasa 10 kilómetros Y Pero Estoy Como si no Regular La historia Pero bueno La verdad Que ya Ya 15 kilómetros La verdad Que Ay No sé La cuestión es que Creo que no sé El último Hay gente atrás Y Ah sí Estoy cansado De la Macurka Me está jodiendo Bastante Pero Pero Vamos Vamos más Vamos un 70% Prácticamente 75 Y ya No falta Ya no es nada Si me voy a A paso Lento Llego En Una hora Aproximadamente Y Simplemente Pero vamos a llegar Vamos a llegar A esa ciudad Kilómetro 18 Refil Y La noche Está hermosa Corre Vamos Vamos Ya estamos A poco más De un kilómetro Y medio Ahí está El letrero Y por fin Por fin En las aguas Ocidas Vamos Ya Ya no es nada 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 Ya llegando Ya Se logró Se logró Se logró Se logró Se logró Simplemente eso Aquí hay agua Ya está chisando Yo creo que un poquito Vamos a bajar Vamos a bajar Y me emociona esto Porque Si bien ha sido Por la anécdota Me hace Recuerdo A Mi papá Que En pandemia Yo Fui a A mi trabajo Que en mi casa Y eran 8 kilómetros Leídas 8 kilómetros Vuelta 16 Y cuando llegué A mi casa De nuevo Ni a pagar Y me dice Tanto He caminado Y yo le dije Sí, le tenía que ir a cobrar Para que todas las cosas Me agarró Me sacaste los zapatos Y me comienzo a hacer basal En la En los pies Y En las plantas Y en los morocos Y ahora Si bien Ya no hay Ya no está ahí Para que me hagan los pasajes Pero este trayecto Si me ha hecho Recordarme A él hoy Pero bueno Ahí está Ahí está Ya la mayoría llegó La que lo hace por Por tema de competición Y pues aquí está Vamos Ya estamos Acá Y con alto arroyo Matías Pasto Alex y Rías Se preparan también De las siguientes categorías La vamos también a la visión Preparando Adrián Baterno Laiana Flores Carolina Enelia Tícar Edés David Tícar Para que sean premiados En las diferentes categorías Y esto puede hacerse Una fiesta La primera La primera Categoría general En Criantil Dramas Adiós 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 Sí 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 Adiós 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 Se logro Y yo creía que Que lo iba a hacer en más de Cuatro horas Y pues la verdad La verdad que La verdad que Yo lo hice en menos de tres horas Bueno, en menos de cuatro horas Tres horas y media aproximadamente Y pues eso Se logro